...de la antena para transmisiones de televisión. Llegarán a los hogares argentinos... ...un día de gloria y de felicidad. Ser parte de la televisión nos obliga a conocer la historia de nuestro pasado. Comenzó en la ciudad de Mar del Plata el 18 de diciembre de 1960... ...de la mano de Canal 8. Cinco años después, el 22 de noviembre de 1965... ...nace su hermano, Canal 10. El comienzo fue en Luro e Hipólito Yrigoyen... ...allí donde se encontraba el viejo cine Poerredón... ...y que desde entonces serían los estudios centrales de Canal 8. El trabajo de armado y puesta a punto... ...fue realizado por personal contratado en Buenos Aires... ...pero se realizaron cursos para que sean responsables de la continuidad marplatenses. Todos ellos jóvenes y con muchas ganas de aprender... ...hoy podemos decir, fueron los profesionales marplatenses de nuestro medio. La televisión nacional tenía solo 10 años... ...y Mar del Plata tendría la responsabilidad y el honor de ser el primer canal del interior del país. Los televisores en esa época eran un lujo que no todas las familias se podían dar... ...y comercialmente eran pocas las empresas que se arriesgaban a traer a la ciudad... ...los televisores que permitían ver los primeros pasos en las vidrieras de sus locales. También la gente se reunía en la puerta de Canal 8... ...para poder ver en los televisores la transmisión con los primeros artistas que nacieron en la ciudad... ...como así también los que de Capital Federal vinieron a trabajar y ser parte de esa programación... ...que desde su comienzo fueron en vivo en su totalidad. Al show inaugural acudieron casi la totalidad de las figuras nacionales de radio, televisión y teatro... ...y la transmisión fue una fiesta. Cinco años después y de la misma forma nace su hermano menor, Canal 10. Hoy con tanto camino recorrido nos sentimos responsables y honrados de estar formando parte de la televisión actual... ...viéndola crecer y modernizarse para hacer lo que es hoy. Nuestra historia tiene miles de nombres. Todos fueron, son y serán parte de la historia de la televisión marplatense. Salud y buena vida para todos los que de una u otra manera lo hicieron posible. Gracias. Gracias por ver el video.